Muy buenas a todos, yo soy Creston y hoy os traigo otro Café por Verdans, gameplays muy reducidos en los cuales os quiero compartir algo y en este caso os quiero compartir el tema de que la RAM va muy bien a cuerpo a cuerpo. En este gameplay hay muchos enfrentamientos cuerpo a cuerpo y la RAM se ve perfectamente que funciona muy bien cuerpo a cuerpo. De hecho, dos o tres oponentes de los que mato van con la famosa FARC, que es tranquilamente la mejor arma de la temporada, pero que la RAM le puede competir. La clase de la RAM hablábamos ayer, así que por aquí os dejo la tarjetita y deciros que os suscribáis, compartáis, comentéis y activéis la campanita para apoyar este canal. Vamos con ese gameplay. ¿Qué es, Camperman el tío este o qué? ¿Qué es, Camperman el tío este o qué? Los putos huevos, tío. UOV enemigo encima. Una entrega de armamento viene de camino. Necesito apoyo aéreo en este objetivo. Aquí es Striker 3, recibido. Ataque en camino. Hostia, que viene para mí. Buenas plantas negras Prioridencia. Impacto, ha fallado. Tranquilo, que por mucho que te desconectes, la King me cuenta, gilipollas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Todo lo que tanqueó! ¡Cabrón! ¡Querías otra! ¡Gracias! 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 ¡Ataque Rafi, motivo en camino! ¡Ha cubierto! ¡Ya se está acercando! ¡Solo quedamos!